Completamente desprotegidos se encuentran los comerciantes de Ocaña ante las nulas políticas de la Administración Municipal. La invasión del espacio público, el toque de queda desde las 7 y 30 de la noche y la crisis económica en general con seguridad generará en el corto y mediano plazo un colapso de la economía loca. La Secretaría de Hacienda sigue cobrando por doquier el impuesto de industria y comercio. No se conoce de ningún incentivo. No existen estímulos para que desde la Administración se fortalezca el sector económico y, como si fuera poco, la titular de la Secretaría de Hacienda no quiere dar la cara y mucho menos exponer ante los comerciantes de todos los niveles qué oxígeno puede haber alrededor de la situación de angustia que se presenta. A la profesional no le queda bien hacer quedar mal al gobierno del alcalde Samir Casadiego. Los comerciantes exigen políticas de apoyo y no que le den la espalda en tiempos de crisis y zozobra.